como están todos tenemos nuevo vídeo tenemos el top 5 de los mejores precursores de este 2023 vamos a ver muy bien el vídeo de hoy se trata de ni más ni menos que de un top 5 de los mejores precursores de testosterona desde 2023 y si es que me dicen situation hemos estado hablando sobre muchos top 5 de suplementos hemos estado hablando sobre sarms pero hemos dejado atrás ese top 5 de los mejores precursores de testosterona y es muy importante hablar sobre ellos hay mucha variedad de precursores de testosterona en el mercado en estos momentos hay algunos que ya se consumen habitualmente hay unos que traen una cantidad importante de ingredientes hay algunos que es un precursor de testosterona como tal y es un solo ingrediente y es algo que muchos no lo saben entonces nos dimos a la tarea de hoy la producción de decir cuáles son los cinco más importantes los que cumplen todos nuestros estándares para decir estos son los mejores de este 2023 o lo que va desde 2023 en esta parte uno de los mejores precursores de testosterona lo englobamos por completo lo compactamos para lograr un top 5 de los mejores precursores de testosterona no es un review como tal como para desglosar por completo cada uno simplemente detallamos porque los pusimos cuáles son sus ingredientes principales cuáles son los servicios cuáles son sus los efectos que llegas a tener con estos precursores de testosterona porque al final eso es lo que buscamos entonces producción muéstranos la guía completa de este top 5 de los mejores precursores ¡Eyvum! Muy bien, ahí lo tienen Estas son las 5 opciones Estas son las 5 fucking opciones Que acabas de ver Son las mejores Que hay ahorita en el mercado Cumplen con los ingredientes Cumplen con las cantidades Que deben de ser en específico Para hacer un precursor de testosterona Hay opciones que como les dije Simplemente con un ingrediente Ya lo hacen un precursor de testosterona Y de los mejores De los mejores ahorita hoy en día La realidad La realidad es que los precursores De testosterona Son bastante buscados hoy en día Porque la verdad es que Tienen beneficios Además de ser el rendimiento deportivo Tienen otro tipo de beneficios Pasando cierta edad Obviamente Ya lo hemos comentado En muchos otros videos Cuál es la edad en específico Para comenzar a utilizar Los precursores de testosterona Más que nada Para que sea bien utilizado Tu dinero Y no tengamos esta situación De que estamos pagando Y la verdad No tenemos la edad Indicado La realidad es que No es un Tu niveles de testosterona No es necesario No es necesario que comiences Sobre este precursor Sobre este precursor Del testosterona Del que hablaste En el top 5 Y lo hacemos Sin ningún tipo de problema Si te gustó este video Y yo sé que te encantó este top 5 Regame un like En la sección de información Que se encuentra aquí abajo Primero te suscribes Aquí en el botón de suscripción Y después me regalas un like Muchas gracias Comparte Comparte Y comparte Este video En todas tus redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Más en TikTok Ya estamos en TikTok Así de bro Ya viste que el doctor Situational Mesías Hizo Habló Habló sobre el top 5 De las mejores 5 opciones De precursores de testosterona Desde 2023 Vamos a verlo Activa la campana De notificaciones Que se encuentran Al botón de suscripción Le das click ahí No te vas a poder perder De ninguno de los videos Reviews Temas Podcast Versos Que tiene para ofrecerte El Mesías Porque el Mesías Ya está aquí Ya llegó Y está para Compartir todo el conocimiento Todo esto fue un consejo Y nos vemos En la siguiente bro ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.